La comunidad estudiantil del Colegio Camilo Torres contó con la presencia del Secretario de Educación, Heiner Mancera, donde habló cara a cara con los estudiantes con el fin de escuchar sus inquietudes ante las falencias que presenta el plantel educativo. Siempre con un canal de diálogo con los muchachos para poder entendernos y llevar a cabo un mejor entendimiento con estas necesidades que ellos tienen, que son válidas. Pero yo sí les invito a que utilicemos mejor los diálogos y no las vías de hecho. En esta oportunidad, el secretario habló acerca de las transferencias que se han realizado a las diferentes instituciones, además de las adecuaciones en la infraestructura de algunos planteles, según la necesidad de cada uno. La alcaldía distrital ha venido respondiendo a esas necesidades, por una parte con las transferencias que se hacen directamente a los colegios. Se han hecho obras muy importantes, como por ejemplo los restaurantes escolares, obras pequeñas, otras más grandes. En algunas partes ha sido mantenimiento eléctrico, en otras ha sido construcción de muros, cerramientos, en otras un colegio nuevo, como en Ciena Galopón, otra un comedor nuevo, como el industrial. En fin, hay muchísimas obras que se están haciendo actualmente. Por último, hizo un llamado a los rectores de las instituciones educativas y a los estudiantes del distrito por las diferentes manifestaciones que se han presentado. Así que para los muchachos, para los rectores también, hago un llamado para que nos ayuden a controlar y a mantener siempre el buen servicio y la buena disposición de clases en nuestras instituciones. El secretario aseguró que continuará visitando las instituciones educativas, tanto del sector urbano como rural, con el objetivo de dialogar y resolver las necesidades de la comunidad estudiantil.